Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el let's play del Mario Sunshine. Super Mario Sunshine. Ha visto la explosión, no sé si lo habéis escuchado, supongo que no. Pero ha tirado un petardo con esos Sunshine y así para hacer guau. Yoshi vivo. Será algo de fe de un tío vivo. Tiene pinta de que Yoshi. Supongo que será la mierda esa que da vuelta. Que antes decía que no estaba operativa. Tonto, espérame. Podría preguntarle algo de Yoshi, pero bueno, tú hablas de la gana. ¿Y tú? Oye está, estás guapo. Se ha pegado contra la puerta invisible. Ahora acaba con una niña esta que mira algo. Quiero un Yoshi, quiero un Yoshi. Si, ¿qué dice? Oh, si me lo creo. De hecho no me lo iba a creer, pues si me lo creo. Me voy a poner el arrows. Exjруго. Es un sonido. Lo tengo por acá que no hay mejor por mí. De hecho es que no es una niña niña. Incodible. ¿Dónde? Pongo de la otra cuja, que cago en... Un poco para buscar No sé si te voy a hacer... ¿Y este? ¿Y la verdad? ¡Todo buggeao! Creo Sí, porque... no No... No creo que sea así No, no creo que sea así Pensaba que era... El lobito, ¿eh? Va a querer un protano Si tuviera una patrocin o así dicen algo Esto de aquí Ah, sí Así dicen algo Ah, vale, digo, si no estamos aquí Supongo que será el último En esas cosas Verde No Esa es una verdad Sí, es de... Eh, sí Exacto Allí, 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 abajo Lo he visto, lo he visto, lo he visto Y creo que le quiero un platano Hmm No lo veo Ah Iy, qué cruda cámara vamos yo si adentro de la comida es que es muy random eso es lo que siempre has hecho si pero joder es que no voy a es que toca mucho el agua entonces tengo que matarlo y eso tío que burra me voy a dar bien al otro ya que estoy bueno no es que me sonido no es que me sonido digo yo parece que no por la cara por la cara por la cara la he hecho bastante bien paselo tan rápido por la cara es que es por la cara te acerca el tío vivo y te transportan aquí vas a desbloquear yo si es la puta fase no me encanta pero es que me meto la cosa se muere que va a dar la cosa la cosa eso que no se mueren no parece que no es lo que yo estaba mirando en plan el rojo parece que no puedo meterme porque mira uy sabes lo que digo no si si porque me ves y aquí tampoco en el verde tampoco en ese verde no en este negro no tienes que meterte en ese verde y digo en este negro tampoco me cago no uuuh 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 uuh uuh uuuh D ah mira como me cortaron a la parte ỗ octavio soy el sabio de las six sendas ay 6 sendas esto para nuestros mirones hispanohablantes sobre todo americano latino incremento Eso no era malo de salir a las 6 sendas Hombre, que sendas, eh, uy, que camino Pero más... ... bonito dicho Para... Más raro, más gracia ¡Salió a las 6 sendas! Ya Venga, esto es pova de Mario Y yo no soy Mario porque está gordo Con tantos saltos que peguen en estas carreras Perfecto Tiene problemas de hormonas, tío Ay... Venga, venga, vamo, 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 vamo Venga, que esto es easy ¡Ay! ¡A ver, vamo! ¡No te pasa, hombre! ¡Mira, vamo! ¡Mira cómo se desvíe! No sé por qué hay una calabaza ahí abajo No harían gracia, yo que sé No parece Muy complicado No A mí siempre me gustaba mirar desde la derecha ¿Por qué eres diestro? Sí Pues yo... Vamos a poner la derecha Ya está Ha saltado así por la cara, ¿verdad? Sí Ya ha hecho el giro Parece que cuando te vas haciendo un salto digo Esto hace complicado, aunque parezca que no Es que le he visto el josh tirado para delante Pero ha hecho así Oh mira, la turbina El supersalto Gol Otra zona ¿Qué te ha pasado esta? Creo que sí ¿Será la 8? Creo que sí Bueno Me parece que sí, pero no Estoy obviamente seguro Pero creo que sí Ahora tiene que subir a tomar por culo A los tendernetes Juhu 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 Tengo que estar por ahí Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Juhu 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 Obe meu Guardar Juhu Juuu Obe Juhu unemployment Juhue Juhuuu ¡Olé! ¡Yah! ¡Yahoo! ¡Olé! ¡Mamé ahí! Es en la zona del Bowser, ¿no? Si Olen las pantarillas Guay Mierda, vete a la cámara. Ah, pues podría... No podría asegurarlo. Yo supongo que sí. Vamos a caer aquí por la izquierda. Sí. Bueno, si hubiera mejor visto. Creo que no ha llegado. Igual tiene que subir al lado de la propia familia. Sí. Sí, parece que sí. Vamos a subir al verde. Digamos que siempre lo queme. Vamos a subir al verde... Y no podemos subir al verde. Cuál es donde estaba antes. que ya la ha limpiado bastante nada, esperad dale mas giro, que es lo que le faltaba a donde coño te arrodó? ahí arriba llega de sobra no 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 si ya en si tengo todo que se puede desbloquear aquí no? si, si me refiero a eso creo que si los 3 son Yoshi y ya esta he desbloqueado en 6 zonas lo comproba que haya acabado esto creo que si como tu dices no puede haber sido super cutre que el ultimo sea Yoshi que no se usa Yoshi por inventarse una forma de meterlo yo que se me conveno en el ultimo ah no en el 7 es que yo no me yo no me sonaba que fuera el 8 estaba convencido de que era el 8 bueno este se supone que es fácil porque el perseguía al tontito este si no se me mete por detrás te imaginas que ahora sea por detrás no voy no como sufrir no 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 hay no 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace Mario? ¿Qué hace? ¡No sé! Ahí está, ahora como también hay azul Me quito el azul de Rinky No, el agua se trae Pero es fácil Oh, el calambrazo El calambreo Al vector de Rinky Alta No No Alta 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 Cuando tenga el propulsor este Ya toqué. Ahora si hay tiempo, no? Esa va a quedar. Uy. ¡Mario falso! ¡Anda anda! ¿Qué es lo que voy a dejar aquí? ¿Puedes sacar? Ahí están... Ahí creo que hay un minuto A... ¡Ap! No me haces tirar nada ¡Mario! ¡Mario se arqueba! ¡Esto va a la otra obra! ¡Gracias! ¿Qué pasa? De que haber estado por otro lado, se han ido la... ...porque se han ido la musiquita Y el puncher se le tira por aquí ¡Mario! No lo ve... ¡Que coñazo! ¿Qué te había matado antes? ¡Uy! ¿Qué está por ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahí eres! ¡Puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 pero no parezca aunque esté inmediato porque se le ocurrieron que esto fuera una buena idea al final de la pantalla no, no te vayas lejos no, se caiga es que el otro se acababa y entonces el otro tiene que caer coñazo no, 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 no no, no, no no, no no pero antes de completarlo coge la moneda azul aquella y ya quitamos esta es la cárcel que creo que es con el propulso para arriba no igual va a ser un poquito más corto el vídeo para la forma no no, vayas vamos cual propulso no 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 venga basta poco Tienes roña, ¿eh? Ya ves... ¡Bien! Otro sol de gratis Subir ahí arriba fue muy fácil Porque siempre te pasaba Aunque eso en verdad me hubo venido, pues Mira a ver Por ahí Ya está Eso es lo que yo quería, ya está A la mierda del sol A ver Hombre, si saltas y miras que no tiras pa'lante Si, si, eso es lo que dije Pero... bueno Ahí está Y ahora sí, con el sol ese Pues nos despedimos cuando lo conjamos Justamente ¡Ole! Ahí está bajando la bandera Me queda roba ¡Yuhuu! Se me ha caído Que cruz, que cruz, que cruz Bueno Esperemos que os haya gustado Más que nosotros jugarlo Exactamente Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!